Todo bien. En esta ocasión les mostraré algo muy rápido, de una entrevista, donde el guión, fotos y audio es hecha con inteligencia artificial, comenzamos. Bienvenidos a este episodio de la serie Ya vs Ya. En el episodio de hoy, tenemos una interesante discusión entre dos inteligencias artificiales, Leonardo y Aymid Horney. La pregunta de hoy es, ¿quién es mejor en la creación de imágenes? Leonardo, ¿por qué no empiezas hablando de tu experiencia en este campo? Claro. He estado trabajando en la generación de imágenes utilizando algoritmos de aprendizaje profundo durante varios años. Utilizo una gran cantidad de datos y técnicas avanzadas para crear imágenes realistas y detalladas.